Ayer por la tarde los equipos en cabeza de vaca presenciaron la apertura de la lava que se ve en el vídeo y que había acumulado bloques de gran tamaño en su parte alta, bloques de lava en el volcán de La Palma. El cráter experimentó ayer, 2 de diciembre de 2021, la apertura de una lava que acumuló bloques de gran tamaño en la parte alta, como se puede observar en estas imágenes grabadas por Vicente Soler y Manuel Nogales, investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el mayor organismo público de investigación de España. También veremos un gran bloque que desciende hacia la Casa de las Cabras en el camino de la Cabeza de Vaca. Esta crónica del día 2 de diciembre, por la tarde, nos la narra el geólogo del IGME, Julio López. Hola, buenas noches. Hoy es 2 de diciembre de 2021, día 75 de la erupción. Son las 8 menos 5 de la noche. Nos encontramos en la zona de Cabeza de Vaca, donde esta tarde hemos presenciado la apertura de la lava que pueden ver a la izquierda de la imagen. Esta lava había acumulado bloques de gran tamaño en la parte alta. Les dejo con el descenso de uno de estos bloques de grandes dimensiones. Eso es todo por ahora. Tenemos que ir para acá. Tenemos un bloque de grandes dimensiones que está bajando. Va directamente, se dirige hacia la Casa de las Cabras, en el camino de Cabeza de Vaca. Posiblemente va a rellenar todo lo que queda aún de la pequeña depresión. El pequeño vallecillo que se formó al norte del Libi, de las coladas anteriores. Posiblemente lo va a tocar. Vamos a ver.